Aleluya, acontáquenme con sus palmas A ver ese grito de juino Si señor A ver quiero ver la sonrisa en su rostro A la banda frente de leyes Vamos a ir conmigo Oh, 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 oh Yo quiero más de ti, señor Oh, 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 oh Ven, ven, ven Oh, 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 oh Yo quiero más de ti, señor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vamos a ir conmigo Yo quiero más de ti, señor Oh, 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 ven, ven, ven. Oh, 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 yo quiero más de ti, Señor. Oh, 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 oh. Te escondí como tu viola. Haz las avas, haz las avas, tu vida en este lugar. Libera, libera tu río sin medida, libera tus aguas a quitarme. Es lo de mi, como tu lluvia, hasta ya va a subir en este lugar. Libera, libera tu río sin medida, libera tus aguas a quitarme. Yo quiero nadar, quiero nadar en tu río. Yo quiero beber, quiero beber en tus aguas. Yo quiero nadar, quiero nadar en tu río. Yo quiero beber, quiero beber en tus aguas. Señor, el pueblo fuerte dice. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ven, ven, ven. Oh, 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 oh. Yo quiero más de ti, Señor. Oh, 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 oí Claritas no muestras Crime sobre mí Como tu muestra Como me будто Hasta las aguas fluir Hasta las aguas fluir en este lugar B魚 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 Yo no quiero nadar, quiero nadar en tu río Yo no quiero beber, quiero beber de tus aguas Yo no quiero nadar, quiero nadar en tu río Yo no quiero beber, quiero beber de tus aguas Yo quiero nadar, quiero nadar en tu río A ver que se escuche Yo quiero beber, quiero beber Queremos beber de tus habas, de tus palabras Yo no quiero nadar, quiero nadar en tu río Yo no quiero beber, quiero beber de tus habas Yo no quiero nadar, quiero nadar en tu río Yo no quiero beber, quiero beber de tus habas Yo no quiero nadar, quiero nadar en tu río Yo no quiero beber, quiero beber de tus habas ¡Gracias! ¡Gracias!